Y dice así Es más lenta, es más lenta Vives, tengo un laberinto cargado de colores que aún no descifro Llevas en tus bolsillos todas mis ilusiones Llenas de brillo y me hace daño Me hace daño Te digo que yo sé que juegas con los corazones Mientras te alimentas de las pasiones Guardas en tus maletas sonrisas preparadas para cualquier ocasión Y me hace daño Me sigue haciendo daño No, no, no Quiero ver otra vez todo lo que te vi ayer Mis deseos, mis ganas que yo te entregué Quiero ver, quiero ver cómo te pierdes después En el gran laberinto que en ti encontré Dando falsas esperanzas Con frases estudiadas, prefabricadas Una bonita historia de estrellas y cometas Adornan la situación y me hace daño Me sigue haciendo daño No, no, no Quiero ver otra vez todo lo que te vi ayer Mis deseos, mis ganas que yo te entregué Quiero ver otra vez En el gran laberinto que en ti encontré Quiero ver otra vez todo lo que te vi ayer Mis deseos, mis ganas que yo te entregué Quiero ver, quiero ver cómo te pierdes después En el gran laberinto que en ti encontré Quiero ver otra vez todo lo que te vi ayer Mis deseos, mis ganas que yo te entregué Quiero ver, quiero ver cómo te pierdes después En el gran laberinto que en ti encontré Ah, 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 ah Muy bonita Gracias Gracias Gracias